Bienvenidos a un video, que tal, como estan? Espero que se encuentren bien. Hola, decí Marjorie. Marjorie, hola, decí. Mira, estoy grabando. Hola, decíles. Bienvenidos, decíles. Bienvenidos, decíles, vení. Vení, vení pa' acá. Bienvenidos, decíles así, vení, vení. Hablales ahí, vení. Hola, que tal, como están? Decíles, espero que se encuentren bien. Vení, vení. Vení, ahorita te dará agua a tu mamá. Es que ella se quiere bañar. Vení, pues. Vení. No vas a venir. No, 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 te quites eso, no te quites eso, mire. No, 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 así métete. Ahí le traen su agüita, porque ella quiere estar así. Metida en, le ponemos eso porque, para que ella se esté ahí refrescando, porque mucho calor hay. Sí. Nos vamos a matar, yo se ve en que son tan lentes. Nos vamos a matar, pues, porque... Lleva demasiado calor hace. Hola, mija. Rico. Sí. Hola, mi amor. ¿Está rico, va? Está rico, va. Hoy es un día de piscina. Hoy es un día de piscina para la Marjorie. Es un día de piscina para la Marjorie, porque ella está ahí refrescándose. Mientras nosotros podemos acudir a un río. Me la has ido a traer aquí el trocito, Bles. Para que te sientes. Sí. Para que te sientes bueno. Que bueno ya no aguanto. Yo no aguanto las rodillas estar así. Aquí está bonito, pero... Es que el viejito ya no... Ya estoy viejito usted. Como dijo su mamá, viejo quería, viejo siente. Hola, dice la Marjorie. Es que como yo no... Ya cuesta estar así acorrucado. Gracias. Cuesta estar acorrucado. Ahí sí. Voy a poner mi cabuz aquí. Pues sí, ustedes. Aquí estamos. Ya los voy a enfocar aquí. Tenemos unos espectadores por acá. Ahí están. Pero bueno, gracias ahí por seguirnos viendo. Y ya les decía yo que aquí estábamos grabando un video. Este... Como la Marjorie se está refrescando. Y como ya está grandota la mayoría. Ya está grandota. Grandota. Y... Y... ¿Cómo está eso de que... Dalila? ¿Cómo está eso de que sí la juzgan todavía? Porque la Marjorie es mamá. Pecho. Ah, sí, usted. Me estaban comentando ahí. Me estaban juzgando. Y es como... Todavía yo le doy pecho a la nena. Y ya la nena ya con dos años. Y según dice que al año se le quita el pecho. Porque... Porque... Solo es... La leche es nutritiva. La leche materna de... Desde que nacen para el año. Y ya del año ya con la rica ya no... Ya no es nutritiva. Se nota en los comentarios que se escuchan. ¿Qué me gusta? Sí, ya va a venir la Sheila. Ya después. Y entonces... Y yo como todavía le doy pecho a la nena. Pues en el día no mama tanto. O sea, tal vez mama tal vez una o dos de esas. Pero no más solo hace. De ganas de venirse a pegar un ratito. Y de ahí se va. Pero en la noche así mama como... Tres veces digo yo. Pero no más solo es un ratito también que se estoy yendo. Y de ahí la suelta. Y de ahí se duerme. Pero me decían de que para ella ya es... Es malo que le deje. Pues no sé. Sí, pues la juzgan por eso. Ajá. Comenten ahí las mujeres. Las que ya tienen experiencia ya en ese tema. ¿Cuánto tiempo han llegado a darle el pecho a su bebé? Pues gracias a Dios a mi nena no le hace mal. Mi nena está bien. Siempre mama pecho ella. Sí, mama su pecho y su pacha. Y gracias a Dios ella no se me ha enfermado de gravedad. Gracias a Dios. No hemos acudido a algún hospital o a un centro médico. De que ella está gravemente o está no se me enfermo. Sí, va a hacer chequeos médicos, va de parte de mi. Ajá. Allí la escribimos. Ella siempre cada dos meses va ese control va a hacer, sí mi amor. de peso, peso y talla así que como está y gracias a Dios que ya no se me ha enfermado y como según me dicen otras mujeres ya el pecho ya es de edad, como los enferman que solo con diarreas, empachan o así otras cosas que se escuchan pero gracias a Dios la nena no, ahí está la nena yo le doy su pecho y así que ahí va y come también sus tres tiempos el desayuno el almuerzo y su cena y ahí está pero yo lo que más pienso es más o menos por la experiencia es en el cuido usted verdad más o menos es en el cuido y que los patojitos estén bien con sus defensas porque eso es lo más primordial que se necesita entonces si usted la juzgan por darle pecho yo pienso que dele en mi criterio dele hasta que ella pues deje de ir o sea hasta que ella cuidado hasta que ella no, no, no tires el agua mamá eso es para beberla no mi amor quítesela, quítese toma agua queso entonces lo que mi criterio diría yo es hasta que ella no, no, no mi amor no, tomatela hasta que ella pueda decir que ya no decirle que ya no es какая tiene agua no porque no 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 c en hasta donde uno de mamá decide quitársela, o hasta donde se quiera también, porque hay bebés y dicen ya no quiero ya, y así se quedó, porque según mi mamá cuenta también, de que yo mame casi a los 3 años, y ahí casi a los 3 años, que pongamos como 2 años y 7 meses, que fue, ya es grande va, antes que mi acuerdo, la vez pasada llegó con el doctor, me dijo, se le puede dar el peso al bebé, hasta 2 años y 7 meses, se le puede dar, que pues, en la madre tiene 2 años y 1 mes, 1 mes, ajá, 2 años y 1 mes, entonces, por eso es que, me dicen aquí, vamos a contar más, porque yo les he hecho la nada, porque no se la quita, porque ahorita que ya viene el invierno, se la van a agotar las londices, entonces, se va a enfermar más, pero, hasta aquí todavía, no, a ver que me dice el doctor, ahorita que vaya, ya me va a tocar la tiza, me va a tocar que viene, realmente no puedo grabar ahí, pues bueno, no he preguntado, si se puede grabar ahí, en un salvo privado, privado, puede ser hablando, pero, esperemos que, 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 que si puedan, este, eso, eso es lo que le digo, dale, toma, o, hasta que ella decida, va a decir, mire, ya no, ah, ya no quiero, ajá, ya no quiero, la pacha, ajá, ajá, ahí pienso yo, sí, pero, como le digo, este, ella, sí, pide, su, 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 su pecho, mmm, dos veces al día, digo yo, entonces, no le pide tanto, se le olvida, como anda jugando, y ya come, y todo, solo su pachita, si la pide, ajá, es como la pacha, viene siendo como la, una refacción, ajá, un color, una refa, sí, una refacción, porque a veces a ella se le ocurre pedirme pacha, si no la tomo ahorita en la mañana, supongamos un rico morita, ajá, este, me la viene a pedir a las doce, entonces, yo le digo que ya no, pues a mejor va a comer, porque, si ella mama la pacha, le quita el hambre, y ya no come, ya no almuerza, entonces, el mamá le digo, mejor vamos a comer, vas a comer, digo, y después, después te comaste, bueno, necesitamos ahí que ustedes comenten, madres, que recomiendan, y que, si estoy haciendo mal, ajá, exacto, ajá, eso es lo que nosotros queremos, a ver, ajá, entonces, dejen su comentario ahí, y, gracias ahí por vernos, gracias por compartir siempre nuestros videos, y, nos vamos a despedir, esto es lo que les traemos a ustedes, para que ustedes opinen ahí, nuestros amigos suscriptores, ajá, entonces, este, vamos a, a dejar este video por acá, ajá, y nos vemos en el próximo video, adiós, bendiciones, adiós, bendiciones, dale like, adiós, adiós, and,